Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en este sábado voy a intentar publicar tres o cuatro reseñas, pero esta que voy a hacer ahora no puede faltar. Se trata de La Maravillosa Historia de Henry Sugar y Tres Más, que es una película de una hora veintiocho minutos, una antología de cuatro cuentos de Roald Dahl, en la cual Wes Anderson nos hace disfrutar de esta adaptación llevada al cine. Los cuatro cuentos están contados de manera brillante y tienen una apuesta escénica maravillosa y de alguna forma están relacionados entre sí y son, también historias independientes, cada una con su final propio. El elenco entre los que encontramos a Ben Kisley, Ralph Fiennes y Benedict Cumberbatch tiene actuaciones increíbles mezcladas con una música de fondo prodigiosa y un concepto estético expresivo muy diferente a lo habitual porque su escenografía se maneja como en una obra de teatro, entrando y saliendo de la escena sin mover la cámara del lugar. En mi opinión es una pieza cinematográfica hermosa que se te hace corta y que te dan ganas de verla varias veces por su estilo tan propio y por el desafío intelectual que te genera. Yo no sé si es para todo el mundo, pero sí estoy convencido de que no hay término medio posible para esto. Si te gusta, te va a encantar. Mi calificación, y quizá me quede corto, es de 4.5 moscas.